Chicos, ya la tenemos aquí, serie B de Chihiros. B de buena, B de bonita y B de barata. ¿Qué será de cierto en estas afirmaciones? Todo eso lo vamos a poner a prueba en el vídeo de hoy. Hoy vamos a analizar absolutamente todo, vamos a ver un pequeño unboxing, vamos a analizar el par que arroja esta pantalla a los distintos niveles de intensidad, desde el 10% hasta el 100%, vamos a analizar la aplicación Bluetooth, vamos a verlo absolutamente todo. La hermana pequeñita de todas estas que tengo aquí, la entrada de gama a Chihiros, la serie más económica, está por ejemplo de 45 centímetros, viene costando 45 euros. Calidad y tecnología RGB que veremos a ver si merecen o no la pena. Lo veremos con el correr del tiempo y el discurrir de estos mesecitos en la evolución de nuestras plantas. Todo esto y mucho más en el vídeo de hoy. Vale, yo ya la tengo instalada en mi acuario, instalación súper fácil. Primeras impresiones, lo que vemos en la caja, cambio de formato respecto a sus hermanas mayores, por ejemplo, aquí tenemos la caja de la Pro, cambia un poquito el formato, formato más simple, formato más económico, obviamente es la entrada de gama y hay que reducir costes como sea para poder ofrecernos estas pantallas, por ejemplo esta de 45 centímetros, como he comentado antes, por 45 euros. Más allá, dentro de la caja que nos encontramos, obviamente todo el cuerpo de la pantalla, una pantalla súper, súper simple, pero con un buen disipador que nos va a ayudar a disipar esas altas temperaturas que he podido observar ya estos primeros minutos de funcionamiento que llega a alcanzar. Y, aparte de eso, todo el tema del chip Bluetooth para controlar la pantalla a través de su aplicación, buenas conexiones contra salpicadoras y contra humedad, se enrosca bastante fácil, va bastante bien. Y, por otro lado, el tema de los soportes, de las patas en este caso, ¿vale? Muy simple de montar, simplemente tendremos que encajar las patitas en estos soportes y ya estaría, no hay que ir a China, ¿vale? A estudiar un máster. Simplemente hay que tener en cuenta estos soportes, los podemos poner en vertical para tener un amplio rango de apertura de la pantalla y si queremos más potencia concentrada, simplemente los pondremos los soportes en horizontal. Dos posibles configuraciones. Yo los he colocado en vertical porque quiero más apertura de mi pantalla en mi acuario para tener, para que cubra más. Es un acuario de 50x50x50, bastante grande, y quiero más apertura. Veremos si es suficiente con una pantalla o no. Yo creo que va a ir de sobrísima. Un acuario de 125 litros con una pantalla de 45 euros. ¿Quién o no lo iba a decir? Sobre todo, teniendo en cuenta que esta pantalla cuenta con tecnología RGB. Configuración de LEDs rápidamente que tiene esta pantalla. Tiene dos tipos de LEDs, LEDs blancos, comunes y corrientes, creo que son 6.500 Kelvin más o menos, y 9 LEDs distribuidos a lo largo de toda la pantalla de tecnología RGB 3 en 1. Red, blue, green, concentrado en un solo chip, a través de nuevos chips, a través de toda la pantalla. ¿Rendimiento que ofrece esta pantalla? 30 vatios, súper bajo consumo para un acuario de 125 litros. Veremos si es suficiente. Mediremos el par, insisto. Vamos a ver qué intensidad nos arroja esta pantalla. Pero eso, ahora más adelante vemos. ¿Más cosas a tener en cuenta en la pantalla? Poco más. Vamos a abrir la aplicación. Configuración súper rápida. Solo podremos elegir, eso sí, la intensidad. En este caso de los blancos, no podemos controlar como en otras pantallas ya de más amplia o de gama más alta, el tema de los rojos, azules, verdes, en función de nuestras configuraciones. Simplemente ajustaremos la intensidad del LED blanco, o sea, de todos los LEDs. Van a ir todos a una, ¿vale? Entonces, bueno, desde el 0% hasta el 100% ya lo iremos midiendo, ¿vale? Y ya está. Básicamente es así. Es simple, es llana. Y ahora, lo importante. ¿Qué nos puede ofrecer esta pantallita en este acuario? Bueno, la simple vista, yo lo que observo en comparación con los rachigiros, es una luz más tirando a verde, ¿vale? Más verdosa. No obstante, los colores de los peces, gracias a estos LEDs, no los intensificarán bastante bien. Lo iremos viendo a lo largo de los vídeos. Y poco más. Ahora queda caminar. Ahora queda ver cómo evolucionan las plantas. Yo hasta aquí es lo que observo. Ahora sí que sí, vamos a pasar al terreno. Vamos a meternos al meollo. Vamos a ver qué es capaz de ofrecer esta pantalla. Pero antes de eso, quiero recordaros una cosa. Esto es un acuario low. Yo aquí tenía la WRGB II Pro. O sea, de lo más pepino que tiene Chigiros. De lo más alto de gama que tiene Chigiros. Para mi opinión, estaba súper, súper, súper desaprovechada en este acuario. Que recordemos, no tengo CO2, no tengo prácticamente sistema abonado, lo he implementado en este acuario. Simplemente requisito low. Entonces yo necesitaba una pantalla acorde y quería una pantalla acorde a este acuario. Vamos a ver qué es capaz de ofrecernos esta pantalla. Si de verdad tengo una pantalla por 45 euros para un acuario de 125 litros como es este caso. Vamos, yo encantadísimo me quedo. Y ahora sí que sí chicos, sacamos el medidor de PAR. Que ya insistimos. De esto se ha hablado mucho. Helio nos ha dejado este medidor de acuario GCM. Gracias. Nos ha dejado este medidor para hacer esta prueba. Y ya sabéis que el PAR, ¿qué es lo que es el PAR? Bueno, pues esa radiación fotosintética asimilable por las plantas es de verdad lo que importa para las plantas. De lo que ellas se van a aprovechar. Así que vamos a ver qué tal nos, o sea, se porta esta pantalla en este acuario. Recordemos, un acuario de 50 centímetros de alto. Muy alto, ¿vale? No es lo común y mucho menos no va a ser lo común para esta pantalla. Pero si a nivel de suelo nos arroja una medición de 14 como mínimo, será óptimo para plantas de bajos requerimientos como anubias, como bucefalandras, como lechos, como musgos. A nivel de suelo una medida de 14 como mínimo nos tiene que arrojar. Vamos a ver qué nos arroja esta pantalla en este acuario. Todo esto y mucho más ahora mismo. Vale, ya tenemos por aquí el aparatillo medidor de PAR, ¿vale? Es un Seneye de estos que tiene gelio que me ha prestado, que me tengo que comprar uno porque me va a matar, ¿vale? Gelio Acuario GC, mira su canal porque tiene creo que un par o tres vídeos sobre el tema del PAR muy, muy interesantes donde se explica todo. Vale, vamos a hacer las mediciones. Está en la pantalla ahora mismo al 50%. La tengo escorada a la parte trasera, ¿vale? Vamos a hacer dos mediciones. Una en la vertical a distintas alturas y otra la primera que vamos a hacer justo a nivel de sustrato pegando al cristal delantero. Pero este es en teoría la máxima distancia a la pantalla que va a estar nunca. O sea que vamos a ver qué lectura nos arroja aquí. Si fuese cercana a 14 sería perfecta prácticamente. Y ya os digo yo que nos va a defraudar. Luego, una vez que tomemos esa medida, la ponemos justo en la vertical. Y con la altura de penetración que tenemos, he marcado diferentes cotas. Bueno, cotas. He marcado la cota de 46 centímetros que es la altura total de columna de agua. Ojo, de columna de agua. Vamos a ver cómo penetra la luz con esta pantalla. Luego he marcado otra cota de 40 centímetros, otra cota de 30 centímetros y la última cota de 20 centímetros de columna de agua. Vamos a ver qué mediciones. La primera de esta medición, tengo ahí el ordenador ya preparado. La vamos a tomar a cuota 46 con el medidor pegado al cristal delantero. Es la máxima distancia a la que va a estar la pantalla. Y mirad la medición que está alcanzando. 13 de par. O sea, más que suficiente para plantas. Bueno, más que suficiente. Suficiente es el mínimo para plantas de bajos requerimientos. Al 50% la pantalla. Y la longitud máxima, que de aquí hasta la pantalla hay mucha, mucha distancia. De hecho, ahora lo mediremos y os diré cuál es la total. Ahora lo que voy a hacer es poner la pantalla, porque mirad, para que os entendáis de lo que estoy hablando, si fijáis aquí la mirada en la parte de arriba del acuario, la pantalla está en la parte de atrás. Entonces, lo que voy a hacer va a ser traerla a la parte de adelante y justo medimos el par que arroja en la vertical, sin ningún tipo de apertura y no perdiendo tanta distancia. Vamos a ver qué tal. Y luego medimos sobre las plantitas ya en modo demostración. Mirad, he colocado ya la pantalla justo en la vertical. Está a 3 centímetros más o menos del cristal, justo donde está el lector. Y a nivel de sustrato, con una columna de agua de 46 centímetros, nos está arrojando un par de 33. Más que suficiente para plantas de bajos requerimientos. Ojo, con la pantalla al 50%. Es una auténtica locura. Subimos a cuota 40. Nos arroja una medición de par cercana a 40. O sea, va por centímetros aquí el par. Como subamos a cuota 30. Evidentemente no. Pero vamos a ver qué tal. Vamos a subir a cuota 30. Vamos a ver la medición que nos arroja el par. 54, 56 de par. Justo en la vertical. Una auténtica maravilla para una pantalla así. Y ojo, puesta a mitad de potencia. Y vamos a ver la cuota 20 centímetros. 83 de par. O sea, estamos hablando que la Monte Carlo, con este par, tapizas. En acuarios de 20 centímetros. Te puedes montar un shallow perfectamente con esta pantalla. Ojo, 6700 Kelvin más o menos me está marcando. Los Lux, 2400 Lux. No está nada, pero que nada, mal esta medición. Es una auténtica pasada al 50%. Voy a hacer una prueba al 100% de la pantalla. La tenemos al 100%, chicos. Vamos a ver lo que arroja. Cuota 46 centímetros en la vertical de la pantalla. 68 de par. Con 46 centímetros de columna de agua. Y aproximadamente unos 60 centímetros de altura de la pantalla hasta el nivel de superficie. 73 de par. Altura 40. Vamos a ver qué par recoge. 89. O sea, es una auténtica burrada la potencia que da con solo 30 vatios de consumo. Vamos a 30 centímetros. 115 de par. Muy, muy digno. Vamos a 20 centímetros y esto ya va a ser una exageración. Efectivamente. 176 de par. Ahí lo estáis viendo. 174, 176, 175. Y si lo ponemos ya a nivel prácticamente de superficie. A nivel de superficie tenemos una medición de par de 188. Estamos hablando de aproximadamente 25 centímetros hasta la pantalla. Y ya si lo ponemos justo aquí abajo sin incidencia de agua ninguna. Pues tenemos una medición de par a 5 centímetros de la pantalla de 500, 400 y pico. Si lo pongo debajo del chip justo pues ya ahí lo estáis viendo. 530. Es una locura, ¿eh? Al 100%. Pero ojo. Aquí lo que os he comentado. Al 100% esta pantalla. ¿Vale? Esta pantalla. Voy a dejar aquí el medidor de par. Al 100% esta pantalla se calienta mucho. La degradación con un encalentamiento tan acusado pues va a ser mayor. Entonces no recomiendo llevar estas pantallas al extremo. Yo creo que para acuarios con plantas de medios y bajos requerimientos la tenemos de sobra. Sobre todo si no tenemos esta burrada de columna de agua. Recordemos, es un acuario de 50 centímetros de alto. Una columna de agua de 46 centímetros es la cuota más alta. Vamos a hacer una medición con las plantas. Con la pantalla al 50% para que veáis un poquito las necesidades de cada una y cómo las podemos ir colocando. Depende de la altura a la que vayan a estar. No está nada mal. Pues nada. Vamos a medir por ejemplo estas bucefalandras. ¿A cuánto estarían de par? Aquí están a 27-28 de par. Muy muy bien la verdad. O sea que suficiente para ellas. Esta por ejemplo, esta criptocorine... La criptocorine flamingo estaría recibiendo un par de 28. Bueno, para la flamingo quizás un poquito más para que sacase los rojos. Pero bueno, para ser una cripto ni tan mal. Vamos subiendo por aquí. Esta bucefalandra por ejemplo está recibiendo un par de 34. O sea que bastante bastante decente. Si nos vamos ya por ejemplo al lotus que lo tengo en la parte trasera. Aquí es donde una de las zonas con más penumbra. Aquí sí que recibiría poquito. Pero bueno, el lotus también. Mi idea es que vaya... No, el 2 es una lectura errónea. ¿Veis? 19 más o menos a la altura del lotus. ¿Vale? 17. Está bastante bien. La idea del lotus es que vaya cogiendo también altura. Y el ciperus elferi. Que es el que más me preocupa. A altura de las hojas más o menos. Tenemos un par de... Nada. A ver. Que lo ponga bien. Que no me haga sombra con el propio brazo. Es que me hago sombra con el brazo. Así. Más o menos. Estamos recibiendo un par de... Es complicado, ¿eh? Pero bueno, 26. Ahí tenemos la medida exacta. La altura, la parte más alejada. 26, 25. Creo que para ciperus va a ser suficiente. Pero ojo, eso lo iremos viendo. Si no, podemos subir un poco más la potencia. Yo creo que una potencia máxima para esta pantalla. Para tener un rendimiento seguro. Y que nos dure mucho tiempo. Ojo, sin saber, sin tener experiencia sobre esta pantalla. Sobre el terreno. Yo creo que la potencia máxima de funcionamiento un 70% está bien. Para el tema del calentamiento. Así, está caliente. Se nota, pero no es una temperatura extrema. O sea, tengo otras pantallas que se calientan bastante más. Así que, mediciones hechas chicos. Conclusiones finales. Bueno, pues ya lo habéis visto. Pantalla más que suficiente para acuarios de medios, bueno, de bajos requerimientos. Y podríamos incluso subir con plantas de medios requerimientos. Con acuarios no muy altos. Y dependiendo de la planta que sería. Y ya está. Os recomiendo que vayáis buscando información sobre el par recomendado para cada tipo de planta. Para que os orientéis un poquito más. Si decidís al final compraros esta pantalla. Calidad-precio bastante, bastante decente. Veremos ahora el funcionamiento al cabo de unos meses. Espero dentro de un año poder decir que esta pantalla ha sido un éxito. Y mostraros ese éxito con la evolución de este acuario. Nada más que decir, nada más que añadir. Si se me ha quedado algo en el tintero, no os preocupéis. Porque a lo largo de los vídeos lo iremos sacando. Y esto ha sido todo por hoy. Yo espero que os haya gustado. Tendremos más análisis en profundidad de pantallas o de lo que sea de este tipo. Y se me están apagando ya los acuarios chicos. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, dadle like al vídeo. Suscribíos al canal y campanita para seguir todas nuestras notificaciones. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices. Adiós.